Muy buenas tardes. El Martí de Todos se titula la exposición colectiva y virtual que se exhibe desde hoy en las plataformas de Cubarte y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. La muestra constituye homenaje al aniversario 170 del natalicio de José Martí. Propuestas documentales de bustos y monumentos, instantáneas callejeras e inspiraciones alegóricas al pensamiento martiano, inteheran la muestra que al decir de su curador Alain Cabrera revelan las altas dosis de creatividad de los participantes. La exposición, convocada por el proyecto Lente Artístico, recibe más de una veintena de imágenes de 18 fotógrafos seleccionadas de las más de 100 recibidas. También hay obras de tres artistas invitados, Camil Bullaudi, Lorenzo Santos, Losama y Gerardo de la Hiera. ¿Por qué volver a Martí en estos tiempos? Bueno, creo que desde el título de la exposición ya se infiere. Martí está presente en cada momento, en cada etapa, la vigencia de su obra, de su pensamiento, el ejemplo de su vida y desde la fotografía contemporánea también es una oportunidad para homenajearlo en este 170 aniversario de su natalicio. Según el profesor Jorge Bermúdez, el Martí de Todos, más que un título, responde a que en la obra Ejemplar Vida del Apóstol se miran los fotógrafos de siempre para darle sentido y continuidad a una temática que ya es parte inalienable de la historia de la fotografía cubana de todos los tiempos. El regreso al escenario cubano del percusionista Pedrito Martínez es uno de los momentos destacados de la edición 38 del Jazz Plaza. Este sábado casi al cierre del evento, la Sala Vallaneda del Teatro Nacional acogerá el gran momento. Pedrito Martínez ofrecerá su primer concierto en Cuba en 25 años. Esto es un sueño hecho realidad, llevaba muchísimos años esperando por una oportunidad así. Vengo con un invitado especial, muy especial, que es uno de los grandes iconos de la música latina, de la percusión, el maestro Giovanni Hidalgo. Y bueno, yo pienso que la mayoría de los estudiantes y de los músicos de mi generación están esperando esta oportunidad y entonces es un puñetazo doble que le vamos a dar con mucho amor y muchísimo cariño. Tenemos un repertorio original con varios temas que incluí, que es una sorpresa. Y nada, venimos con esa energía millorquina y cubana a la misma vez. El grupo, puedo decir que es como el grupo que tenía Isilefi, las Naciones Unidas. Vengo con un grupo de músicos de diferentes partes del mundo. Va a ser increíble. Desde el principio que vine aquí, hace un par, 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 par de años, después vine de nuevo, los últimos seis años, pues Chucho me estaba invitando, pero yo tenía otros compromisos, yo contra, siempre había. Y ahora que vengo con uno de mis alumnos y es un gran maestrazo, un gran educador, timbero, batalero de todo, mamá. Entonces, yo estar aquí en el Jazz Plaza es un placer bien grande. O sea, todavía estoy aquí, llevo aquí desde el 21 que llegamos y no lo creemos. Terminamos el festival y todavía voy a estar así. ¡Wow! ¿Qué es esto? Este Jazz Plaza es también un camino de regreso para Giovanni Hidalgo y una suerte para todos los que nunca habíamos tenido la oportunidad de disfrutarlo en vivo. El Jazz Plaza 2023 ha tenido entre sus muchas cosas buenas el mostrarnos que sigue siendo un buen camino de regreso a casa para muchos hijos de sangre o de amor de esta isla. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Sociedad Cultural José Martí en Camagüey, desde su sede de la Casa de la Memoria, promueve la figura del héroe nacional a través del arte. También propone estrategias encaminadas a mejorar la integración con la comunidad y apoyar el trabajo de los clubes martianos. ¿Cuánto se hace por acercar la obra de José Martí a niños y jóvenes a varias generaciones para que su fuerza irradiante llegue a todos? Este inmueble, ubicado en la calle Pobre, esquina triana, en el centro histórico de la ciudad, es la Casa de la Memoria, sede de las filiales camagüeyanas de la Sociedad Cultural José Martí y de la Unión de Historiadores de Cuba. Aquí evocan al maestro a través del diálogo y proyectos comunitarios vinculados con la institución martiana. La filial de la Sociedad Cultural José Martí en Camagüey se integra a la comunidad a través de talleres, conferencias y cursos para la superación de los miembros, además de otros temas. Difunde el pensamiento martiano, resalta su vigencia ante los desafíos actuales y el actuar inspirados en su ideario. La música japonesa regresó al Jazz Plaza con las sonoridades de Kono y los chicos de Cuba. La presentación tuvo lugar en el Teatro Martí de la Capital con la presencia del cuerpo diplomático japonés en el país. El concierto recogió parte del repertorio de su primer fonograma y su más reciente éxito, Tokio, a las 7 de la noche. Arujiko Kono es un melómano de la música cubana. Hace 35 años lo sedujo a la sonoridad de esta isla al punto de elegirla desde entonces su hogar. Aquí el percusionista japonés creó su propia banda, devenida en una de las más singulares del Jazz en el país, al concebirse como una fusión entre la tradición asiática y los ritmos cubanos y afro-cubanos. Nosotros comenzamos con un quinteto de saxofón, de música instrumental. Y antes de llegar a la grabación, años yo escogí, recopilé muchas músicas tradicionales de Japón. Entonces, entre el arreglista y yo hicimos selecciones de temas. Es una pieza que nos permita funcionar con la música, o sea, género musical y el ritmo que conserva Cuba. Es el sello de Kono y los chicos de Cuba, una agrupación joven que recuerda a los Tokio Cuban Boys, con un perfil más contemporáneo. El quinteto se lanzó al mercado con universos paralelos en 2017, un disco con un formato más clásico e instrumental a lo que defienden actualmente. Una música bailable con voz femenina, sin perder su esencia cubano-japonesa. Kono y los chicos de Cuba mezcla desde el nombre al pentagrama, versátil y contemporánea. Unos chicos que no en vano se han convertido en la única banda cubana en liderar las listas de éxito en Japón. Gabriela Sánchez. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas tardes y un excelente fin de semana.